Las diferentes piezas audiovisuales que se pueden disfrutar en la Escuela de Comercio de Gijón y en la antigua cocina de la laboral, muestra la creatividad de los artistas y también su compromiso social. Hasta este domingo puede vivirse la experiencia de conocer el proceso de creación de estas obras y percibirlas a través de los sentidos con ayuda de los avances tecnológicos. Estamos ya ante la 17ª edición de este Arenas Movedizas que cada año se reinventa. En este caso ha pegado un salto enorme todo lo que es la realidad virtual y estos nuevos realidades inmersivas, digamos, y esta es un poco la novedad de este año. Y que pueda animar a la gente a realmente ver que con una buena idea y con pocos medios se pueden desarrollar verdaderas buenas producciones.